A su lado las del Real Madrid, los dos equipos que van a saltar al terreno de juego unidos Acompañados o llevando, portando la pancarta de la candidatura de Madrid 2012 a los Juegos Olímpicos Ahí está la alineación del Madrid, se la saben de memoria, Salgado Hierro, Eriquera, Roberto Carlos, Flavio Maquenelé, Zidane, Raúl, Ronaldo y Figo en el once de Vicente del Bosque Ahí están los dos equipos ya con la pancarta de Madrid 2012, con la candidatura de la capital de España a los Juegos de el año 2012 La alineación del Real Madrid, vamos a ver enseguida la del conjunto colchonero Con pulgos en la portería, en la línea defensiva contra García Calvo, Ibic y Sergi Línea de medio campo, dos pivotes, Albertini y Emerson, José María en un costado por el centro Javi Moreno probablemente, Luis García en el otro y arriba, Fernando Torres La alineación de Luis Aragonés Cuanto Daudet lo estime oportuno, el Madrid que pone la pelota en juego, comienza un torby grandemente esperado Juego con Luis García, arriba se mueve Javi Moreno, se resbala Luis García Recupera la pelota, Figo para el Madrid Intenta irse, porfiando con Albertini, sigue Figo dentro del área, el balón suelto para Flavio Y mal disparo, mete la pierna, Burgos Corner para el Real Madrid Despeja definitivamente Raúl, toca de cabeza a Ronaldo, sale a la contra del Real Madrid Atención Roberto Carlos, tiene el apoyo por detrás de Luis Figo, arriba espera Ronaldo Miró un caño, el rechazo le favorece el taconazo para Figo Ahí va el portugués, apoya el balón atrás en Flavio con Sisa, que juega de primeras para Zidane Zidane que va a encararse, va del primero, atención el segundo, juega para Ronaldo La jugada es muy buena, tanto la jugada de Zidane, el desmarque de Ronaldo Ronaldo ya consciente que Raúl está desmarcado Una jugada realmente buena por la parte del Real Madrid Pero no es un suelta, se lleva un refilazo con los tacos de Fernando Hierro y Javier Moreno Ha sacado Albertini, va con el tipo del área Penalti Penalti que acaba de picando a Udende, Roberto Carlos a José Mari No por puntos, menos claro quizás o alguien Sí, lo que pasa es que lo que hace Roberto Carlos es empujar No, es olvidarse del balón Claro, es que se lo olvida de la cadera Yo hubiera pitado penalti, si yo soy José Mari y decido esa de un defensor Me hubiera recomendado penalti, yo veo penalti claro Y de que José Mari no hace más que saltar para la pelota Cuando Roberto Carlos se arruine demasiado Y es que además, Carlos, Carlos es que en cualquier parte del campo es su falta Y en el área por tanto es penalti, ¿no? Estúpido, pero penalti Yo decía que no por menos inusual, menos claro, ¿no? O sea, no por más inusual, menos claro Ahí vemos como le mete la cadera, no tiene opciones al salto Y desequilibra en el choque a José Mari provocando penalti Bueno, pues atención al lanzamiento, va a ser Javi Moreno Javi Moreno que viene de una larguísima sequía, ha marcado los golos entre semana Y vamos a ver ahora si la presión de este tiempo de inactividad le puede O por el contrario haber visto puerta en los últimos partidos Le ha abierto las luces de cara a la puerta contraria Javi Moreno dispuesto a abrir el marcador del derbi Ahí va Javi Moreno, dispara, gol del Atlético de Madrid Pues qué gran penalti Acaba de meter un zapatazo por la cuadra Y si no llega a ser gol tiene que repetirlo Porque estaba Roberto Carlos a punto de chutar con él O hacer otra entrada, ¿no? Pues esa es una buena forma de marcar un penalti Se veía que llevaba ganas Javi Moreno Acaba de adelantar al Atlético de Madrid Sorpresa de momento En el Bernabéu el Atlético se adelanta 0-1 Jugada que va a dar que hablar Pero yo creo que no se ha equivocado Daudi ni Báñez Roberto Carlos sigue discutiendo Pero el error creo que ha sido del brasileño Bueno, de Javi Moreno habrá sido, ¿no? Ni Daudi ni Báñez Es un penalti clarísimo La pelota para el Real Madrid Queda todo un mundo Juega la pelota Makelele Makelele que abre para Zidane Mancara Zidane se puede ir Le tira un caño a la pelota para Ronaldo Sigue Ronaldo dentro del área Ronaldo le quiere quebrar Saca el balón Emerson Bueno, bueno Acaba ahora La entrada ahora es de Cartulina Y no sé cómo Roja Roja para Helguera Roja para Helguera Ahora sí que esto ya Se va a convertir en cualquier cosa Menos en un partido de fútbol Ahí yo creo que se equivoca Daudi Me da la sensación que evidentemente Mire fatal Helguera Que es una entrada mal medida Pero que además se resbala detrás Pero me parece que no No sé si es para tanto A mí me gusta verlo de nuevo Carlos Porque me parece muy fuerte Y desde atrás Yo no tengo dudas Yo no tengo dudas De lo que hace Helguera Carlos Pues Cartulina Roja Helguera que deja al Madrid Con 10 minutos 12 de partido 0-1 Gana el Atlético de Madrid En el Bernabéu Y ahora díganme ustedes Si alguien En algún remoto lugar de la tierra Podría haber escrito Un guión parecido Si yo fuera Vicente Trabowski No haría cambios tácticos ahora Yo haría lo que está haciendo A ver lo que pasa No ha de ir haciendo cambios Esos mismos remontos Lo que ha hecho Michel Salgado Tampoco está bien Ha golpeado ahí A Luis García Demasiados nervios Está la cosa calentita Como ven Oca el balón ahí Zidane Consigue enviar finalmente Para Figo Quiere llegar Flavio Lucha con Fernando Torres Se va Flavio Juega con Ronaldo Prontal del área La va a pegar Ronaldo Burgos a dos tiempos Y es curioso Muy amplia para el Atlético de Madrid Un gol a favor Y 10 Enfrente Ahí va Figo Lanzada a la cuadra Se ha ido por un pelo El lanzamiento de Bilbo El segundo del Albertini Dos hombres que lo cierran Ronaldo que aguanta Quiere jugar para Raúl El pase era muy difícil Y no ha salido Toca de cabeza Albertini Emerson Luis García No hay fuera de juego En la línea Estaba ahí Javi Moreno Me está dando una sensación Carlos Ahora mismo Que cada vez que el Real Madrid Coge un balón O recibe un balón Están intentando ganar O marcar un gol Con un pase Es decir Están buscando el pase más difícil Intentando resolver El marcador Con un solo pase Ahí estaba en volviendo recta La duda es si venía o no De fuera de juego Atención al Madrid Frontal del área Zidane que la va a pegar Ha tocado en un hombre Del Atlético de Madrid Concretamente Ibis Metió la manopla Madrid en juego La pelota para Luis Figo Arriba Raúl Raúl Salgado Pide Figo por dentro No tiene sitio Atención que se va Figo Figo va a lo chutar Empaca el partido El Madrid Empató el partido Luis Figo Es el delirio En el Bernabéu Con 10 hombres Ha buscado Y ha buscado el Madrid Para lograr el empate El abrazo Con Steve McManaman Empata el partido Luis Figo Pues también hizo Bien Mitchell Salgado Arrancó desde la derecha Con Raúl Y luego también Metió el balón A Figo El balón Que manda Figo No es el mejor del mundo Pero los apoyos Que hizo Triangulando con Figo Y luego Triangulando con Raúl Pues Ivic se va al suelo Cuando lo que tiene que hacer es despejar Es García Calvo Cuando lo que tiene que hacer es despejar Es García Calvo Efectivamente Y sin embargo se va al suelo Sin despejar El rechace le favorece Luis Figo La coloca en la misma esquina Los La silla es de que va a buscar un centro Albertini Disparó Uy 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 Como dejo Rebostó la pelota Albertini Luego remate La pelota no encontró porquería Ha cortado Emerson El ataque de Zinedine Zidane Emerson se ha hecho daño Porque ha dejado los tacos Zidane Atención al ataque de la Atlética de Madrid Y cortó Maquerele Por cierto Maquerele De central está Jugando De maravilla Salgado se enfada ahora Con Javi Moreno Porque Según él Fue el Atlético de Madrid El que debió sacar la pelota Y no lo hizo Otro poquito de tangana Y de tensión Y Emerson Que recibió Un plantillazo Ahí muy serio Disfidane Uff A la altura de las pirillas Joaquín Pues le llena verdad Adel Pues es terrible Porque Raúl de cabeza No controla Saque de banda No Zidane Zidane que entrega el balón en corto Por delante de Emerson Para Salgado Sigue apoyando la jugada Zidane Juega en corto Atrás Salgado Para Figo Por arriba Se mueve Ronaldo Va a cambiar el juego Para Maquilele 42 de la primera Empate a uno En el Bernabéu El balón para Raúl Larga la entrada De Roberto Carlos Va a llegar Pero no hay rematador Penalti 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 Que acaba de señalar El colegiado Penalti de García Calvo Y espérate García Calvo Tiene cartulina amarilla Y espérate Que García Calvo Tiene cartulina amarilla Y vamos a ver Cuál es la decisión De Dauden No, sacar cartulina No Ya no Ya no, ¿no? No, no No parece Estoy convencido De que le da el balón García Calvo Y luego de rebote Pega en Roberto Carlos Y se va afuera Y el partido Que puede dar la vuelta Lo vamos a ver ahí repetido No sé, ¿eh? Yo creo que ahora Que no le toca, ¿eh? Que no toca la pelota, digo No sé, Joaquín, ¿eh? A ver esta Si nos aclara más No toca el balón Tocó el balón Tocó el balón Ahora sí Yo creo que tocaba Yo creo que en dos En dos parece que le toca Y en dos parece que le toca Curiosísimo Vamos a ver el lanzamiento Que es Figo, Figo, Figo Bueno, madre mía Había cinco jugadores Dentro del área Cuando ha llegado A tocar la pelota Figo El Madrid se adelanta Con el segundo de Figo Bueno, ¿sí se nos va a repetir un penalti? Es increíble Había cinco jugadores Llegando No, no No hay que repetirlo Si el gol es gol Sí, pero si entran compañeros tuyos Si entran de los dos equipos Si el balón entra Carlos es gol Atención al lanzamiento Había de todo Y el poste de los dos metros por delante El gol es gol 2-1 El Madrid ha dado la vuelta al partido Con diez jugadores Y con esta decisión De Daudín Ibañez de picar Este segundo penalti Pues yo tengo miedo Yo creo que Ahora sí el penalti Pero habiendo dicho Todo eso sea penalti Didán que juega arriba para Ronaldo Ronaldo que encara a García Calvo Se va a ir el balón con la banda Contraba a Ronaldo ¡Qué velocidad de Ronaldo! Se ha ido con unos metros de ventaja Aguanta el balón Atención Ha sacado para Figo Figo puede marcar el hat-trick Figo en hat-trick Levanta la pelota mucho Todavía hay peligro Raúl Ha levantado la bandera en línea Jugadores Y ha conseguido marcar dos goles Atención a Luis Figo Atención a Luis Figo Atención a Luis Figo Corto Albertini que despeja Atención al afrontado Flavio que la engancha Ensayo Saque de puerto Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Casillas no se lo debe creer 2-1 Gana el Madrid Está Pues Mavilla Él puede entrar Y está calentando todo Al 5-6-6-6 Ahí juega la Atlética de Madrid La pelota para Torres Entrega atrás Hacia contra El centro bajo Mete la perna a Maquilele Ha salvado Salgado Cuando ya estaba Javi Moreno Relamiéndose Para cantar el segundo Atención a Luis García Que se anda muy bien Pone el balón en el punto de penalti Otra vez Maquilele Llega Emerson Pero no puede disparar Dentro del área Ayuda Ronaldo Aguanta el balón Ante Flavio Toca atrás Hacia José Mari Contra Con Albertini Abre para Sergi Sergi que Se anima a adelantarse Envía la banda Para Luis García El centro Luis García Atención al punto de penalti Y José Mari Y que para donde Casilla Con el interior del pie Para empujar Zidane Se quedó con el molde Ahí está de nuevo el francés Que pase acaba de meter Para Raúl Se va Raúl Sin ángulo Se le va arriba Raúl El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid en corto La pelota para Albertini A cambiar a la banda Donde está Sergi Viene a tapar Salgado Sergi de primera Simerson dentro del área Acompaña Se va fenomenalmente bien Emerson El pase Medio gol El zapallo del Atlético El disparo de contra Casilla Por debajo de los pies El remate va a jugar Con dos pivotes En centro de campo Atención al remate De José Mari Creo que es córner No, saque de puerta Contragolpe del Madrid Dos para tres Acompaña a Zidane Ya son tres para tres Atención que viene Pigo Pigo que se va Y García Calvo a la calle Y García Calvo a la calle Cartulín amarilla Para García Calvo El Madrid Ahora sí Ha conseguido Todos sus objetivos Iguala Las fuerzas de diez contra diez Y además está Por delante en el marcador Ya decíamos que aquella cartulín amarilla Podría tener su importancia Michael Sí, efectivamente Va a ser Fernando Hierro Dispara Hierro Saca Burgos Deja Movilla Pigo punto de Jastrid Rebotó la pelota En Sergi Va a sacar Roberto Carlos Rápido buscando a Raúl Raúl dentro del área Vaya Raúl Raúl que llega El tercero Que se le va el limbo a Raúl Ahí va el Romano Arriba Sin peligro para la puerta Del Real Madrid 22 Como ya centrocampista No lo sabe en Operación Amena 5666 Empiezan sus mensajes cortos Pongan la palabra clave Mejor Dejan un espacio Y votan por el que crean Mejor jugador del partido Un premio Hoy esta semana Lo cambiamos Un X-Boss con dos juegos Atención al Atlético El envío para Movilla El rechaje puede favorecer al Atlético Va a llegar Maquilere Choga con Albertini Pelota suelta La quiere pegar a Sergi Con la pierna de los goles Pero esta vez no encontró puerta El Bernabéu Viva ahí Carlos Pero tampoco me sorprendería Si el Madrid marco un gol Porque El partido va así Atención Es envío Fernando Torres Llegó con la mano Casillas Para evitar el remate del niño Sigue el balón en juego Vaya agresión Vaya Creo que vaya el podazo Que le ha pegado No sé si queriendo Sin querer ahí Fernando Hierro Fernando Torres Atención al envío Nuevamente peligro Segundo palo José Mari Que peina la pelota Pero no llega al remate Va a llegar para evitar El saque de banda Aguilera Se va bien de Roberto Carlos Busca por abajo a José Mari Pelía con Pavón Se va a llevar la pelota Pavón Todavía hay peligro El envío de Aguilera Segundo palo Fácil para Casillas Atrapó la Para cambio Va a salir Ruti Si pasará el segundo cambio En el Madrid Van a esperar a que acabe Esta jugada Y mientras también Calienta Cambiaso Jugada de veterano No hay ningún Me muerto de agresión Simplemente ve que llega Fernando Torres Le pone el brazo Va a sacar Salgado Salgado Maquilele Maquilele con Figo Devuelve para Maquilele Maquilele hacia Zedán Que bien seguido Zidane Atención Zidane llega en la joda De disparo Mete la pelota Para Roberto Carlos Un poco corta Penalti Penalti Como una casa De Juan Carlos Aguilera Penalti Como una casa De Juan Carlos Aguilera Precisamente Cometió penalti Aguilera Porque yo creo que Zidane Barra un poquito el pase Porque el pase Debe ser más largo Sí, sí Lo manda un poco Más lento Y entonces le da opción A Aguilera llegar Toca Roberto Carlos Y el penalti es Clarísimo Pues ha cometido Un penalti Y le han pitado dos A Roberto Carlos Y Figo va Para un hat-trick Figo va para un hat-trick Ahí ha estado intentando Desestabilizarse Germán el mono Burgos Luis Aragonés Se va hundiendo Fundiendo En el respaldo Del banquillo Pensando que partido Se le ha escapado Al Atlético de Madrid Ahí va Figo Paró el mono Con la cara Paró el mono Con la cara Que está medio Dolido y medio Conmocionado Porque el pelotazo Ha sido terrible Al rostro del mono Ha parado con la cara Al mono Burgos El remate de Luis Figo Del tabique Del tabique, ¿no? Pues el Atlético Ha hecho ya los tres cambios Porque le faltaba El pelotazo Ha sido tremendo Es que el banca Siente un minuto Burgos Qué bien hecho Yo no voy a meternos A esos comentarios Gran parada de Burgos Está diciendo que no puede seguir Daudén Que mientras siga goteando sangre Joaquín no puede No puede renuever su partido Es verdad Es verdad Mientras le salga sangre No puede Es que tiene que pagar Con portero Pongsta toda la noche, ¿no? Claro Alguna decisión La que tome Ahí el dolor de Burgos Al recibir ese impacto Ahora es el momento de aguantar Deja para Zidane Por el centro Maquilone Buen robo de Emerson Atención que se va el Atlético Albertini Se abre José Para Aguilera 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 Fernando Torres El cabezazo flojito Atrapó Casilla No bien Atención al Madrid Otra vez Hierro Tocó de cabeza Cambiaso Balón para Roberto Carlos Atención a la velocidad De Roberto Carlos El cambio de ritmo es bueno Tiene por delante a Guti Que está muy fresco Entra en el área Roberto Carlos Puede buscar el disparo Desde ahí Fuera Se habrían cumplido ya los cinco Que ha descontado el colegio Atención a la falta En cualquier caso No le debe quedar mucho Al derby Dos uno Va a lanzar a Albertini Albertini que golpea ¡Gol! 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 ¡Gol Atlético de Madrid! El balón que repele la escuadra Le pega en la cabeza a Casillas Y entra dentro de la puerta Para empatar el partido Mono Burgos Mono Burgos parando el penalti Como lo comentamos Le daba vida al equipo Y qué falta saca Albertini Qué falta Magnífica Pero en el momento que entraba Estaba pensando en Mono Burgos En el penalti Que paró O detuvo A Figo Fantástico el lanzamiento De Albertini Le pegó en la escuadra Después mala suerte Para el Madrid La pelota golpea En la coronilla de Casillas Y el marcapaso De Jesús Gil Debe estar A cien revoluciones Alegría de Luis Aragonés Empata el partido A la Atlético de Madrid Bueno Cualquiera dice que esto se ha acabado Atención al Atlético A punto de cortar Estankovic La pelota para Salgado Va a quitar el final Termina el partido Reparto de puntos Terminó el derby Con empate a dos En el marcador Fantástico partido Que partido Aplausos